Hola que tal, bienvenidos nuevamente a su canal Mundo Audio Descrito, el día de hoy les traemos la película Rocky IV, continuando con la saga de Rocky, no se olviden de suscribirse, de darle un me gusta y de compartir el video, adicional a esto les pedimos que se suscriban a nuestro canal para disfrutar de los próximos estrenos de Mundo Audio Descrito, comentarles que todas estas películas se encuentran en nuestra página MundoAudioDescrito.com.es También comentarles que la carpeta de Alfreda Mate de Google Drive se encuentra en nuestra página donde pueden disfrutar de series, películas, documentales, entre otras. Hasta la próxima.